¡Suscríbete al canal! Tengo muchísimas ganas de utilizar un All-Star Pero la pregunta es ¿Qué All-Star es? A ver, creo que he jugado con todos Creo, creo, no sé ¿Es de lucha libre? Vamos a ver Lo estoy pensando, compañeros Oye, es que El skin que le tengo Me dice a lenguas Utilízame, pero vamos a ver Vamos a cambiarle un poquito el skin del arma Esta sucede bastante bien Pero el morado va con el mapa Entonces vamos con el morado A ver, habilidades ¿Cuál le tengo? Y si le tengo básicamente Voy a cambiarla por esta Y empezar un poquito a tope A ver, a ver, un poquito de lag A ver, a ver, si quieres irte Yo Perfecto, ¿no? Bien Saben Esperando un poquito Con un poco de paciencia Se arreglan las cosas Era un girasol, ¿no? Vale, hay otra ahí Hay otra ahí Venga A ver, a ver A ver Es que Uy, compañero Saben, se van A ver, a ver, a ver Triple Siempre y cuando No le revivan Yo contento El problema con este personaje Es El El tiempo de disparo De aquí a que tu disparo llegue Eh No Uy A ver De aquí a que tu disparo llegue El enemigo te ha metido No sé cuántos mil Pero miles Ataques Y está reviviendo constantemente Cuidado cuando sucede eso A ver Peligrosísimo, ¿eh? Yo también tengo que revivirles No, pero no No voy a poder, ¿eh? Compañero Lo siento Por mil, ¿eh? A mí Lo que me va a importar Es matarle Por lo menos Uy, fuera genial Que me revivieran, ¿eh? Fuera genial Porque No sé Básicamente yo soy el que está haciendo La partida del lado de mi equipo A ver El médico Sí, sí, sí La acaban de De hacer la jugada De De la emboscada, ¿eh? Por lo menos Un poquito ahí complicado No Ole No, no, no Tiene la megapotencia El frenetismo al máximo A ver Yo pego durísimo Uy ¿Cuándo? No lo he visto Uy Se ve bastante bien Ese personaje Me encanta como se ve Me encanta como se ve Venga Le perdonamos la vida Por su skin Nada más por eso Pero Por lo demás Este personaje Lo suelo Lo suelo tener un poco De odio El luchador Es que no sé quién Lo utiliza Siempre me lo he preguntado ¿Habrá alguien Utilizando a este personaje? ¿Por qué? Yo no lo suelo hacer Por aquí ¿Ha visto una carnívora? Uy, uy, uy Cuidado A ver, venga Uy, era para la carnívora No Uy, a ver Si me hace la De verdad que este personaje No se tiene algo Venga, revíeme Porque lo necesito Lo necesito, ¿eh? Estamos la partida Igualadísima Olé Venga Llevo 8 bajitas 8 que me encanta Por aquí Tenemos que tener cuidado Porque ellos están Reviviendo constantemente A sus aliados A ver, aquí Si le puedo arde Desde la espalda A ver, no te muevas Porque te reviento Uop Venga, madre Uy, el alcance Madre, madre De los alcances, ¿eh? A ver No Mite inmutes, ¿eh? Vale Me hubiese llevado El lanzagizante Bastante fácil Uy, es que Últimamente Todos tienen Skin Bastante buenos, ¿eh? Andan muy juntos Muy juntos El enemigo Y este personaje Para hacerse Dobles y eso Como que no viene No venía suficiente Con el ataque de uno Lo bueno Lo bueno Lo bueno Es que pega Durísimo, ¿eh? A ver Lo importante No, no, no Está arriba Está arriba Me va a hacer la Venga Venga, perfecto Estaba muy tugadísimo Por eso no se quiso arriesgar A ver Vamos A ver, a ver, a ver Perfecto, perfecto La hice muy bien Uy, la mega triple Que me hice ahí Con el luchador CD, ¿eh? A ver, a ver, a ver Tenemos que ganar la partida Y yo me voy contento A ver No hay nadie Uy, yo necesito un poquito de vida A ver, cuidado Porque si nos matan Se hacen la mega Mega, ¿eh? A ver Hay que revivir Hay que revivir, compañeros A ver A ver este A ver Ganamos, ¿no? Ganamos A ver Hay alguien al frente Si le hago la embestida Uy, perfecto Perfecto Con el luchador A la primera Y por uno, ¿eh? Por uno Me pudo haber reventado El girasol Muy fácil Pero Ha decidido No sé No hacer nada No hacer nada No me llevo Uy, me fue Quinta a seis Y estando con el luchador La pasamos un poquito bien ¿No? Entonces Básicamente Compañeros No olviden dar like De verdad Uy, un rango 209 Uy, le venga Por favor, ¿eh? Rango Altísimo Altísimo Y bueno Sin más nada que decir De verdad Espero que les haya gustado Este pequeño gameplay Tengo unas cuantas semanitas Sin subir Garden Warfare Y ya voy a estar de nuevo De regreso Con este grandioso juego Y... A ver No tengo No tengo muchísimo dinero Que hacer Quiero básicamente Abrir esto Los últimos Así que cuando tenga 30.000 Voy abriendo Los de 30.000 ¿No? Y básicamente No olviden dar like Suscribirse Comentar Compartir el video Y nos vemos en el próximo video Adiós